El próximo viernes 13 de noviembre se realizarán en Sonson las elecciones de los 13 representantes al cabildo del adulto mayor mediante proceso democrático y del cual podrán participar las personas mayores de 60 años. Los que deseen dar su voto por alguno de los 20 candidatos que se postularon a ocupar este cargo deben haberse inscrito con antelación en las instalaciones del programa del adulto mayor. Vamos a hacer la invitación para la votación del cabildo del adulto mayor que se realizará el próximo viernes 13 de noviembre de 8 a 4 de la tarde. Tenemos cuatro puntos donde se va a realizar la votación que son tres corregimientos que es el corregimiento de la danta, corregimiento de los medios, corregimiento de Alto de Sabanas y aquí en el área urbana, aquí en el centro vida, bello atardecer. Entonces pueden votar los adultos mayores mayores de 60 años que estén previamente inscritos con la cédula original y las votaciones se realizarán desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A continuación la lista de las personas por las cuales los adultos mayores podrán votar el próximo 13 de noviembre en los sitios antes mencionados. Consuelo de Jesús Salazar Flores con el número 18 Jairo Arturo Ojeda Quirós con el número 8 Javier de Jesús Valencia Montes con el número 16 José Humberto Muñoz con el número 6 José Manuel López con el número 10 Luis Eduardo Gómez Valencia con el número 17 María Belén Loaiza Gallego con el número 2 María de los Ángeles Osorio Manrique con el número 9 María del Carmen Cadavito Bon con el número 7 María Donelia Cifuentes Galvis con el número 12 María Edilma Muñoz Galvis con el número 3 María Nidia Marín de Ríos con el número 11 María Irma Naranjo Gaviria con el número 19 María Judit Ramírez de Restrepo con el número 1 María Luz Álvarez Ramírez con el número 14 María Olga Castañeda con el número 15 Martín Alonso Cardona Herrera con el número 5 Óscar Grisales con el número 20 Rafael Orozco Pérez con el número 4 y Sara Giraldo Giraldo con el número 13 De los 20 candidatos serán 13 los que representen a los adultos mayores del municipio